cómo estás buenas tardes bien bien y estaba acá desde agosto el año pasado donde va a ser más o menos 11 meses bueno y cómo es tu experiencia digo porque ya te falta poquito para irte a tu país realmente fui una experiencia hermosa ya aprendí un montón he podido conocer tanto mucho mucha gente muchos lugares a cannes por la cultura argentina que es el objetivo de esta experiencia es intercambio entonces realmente y fui una experiencia hermosa manejas muy bien el español sí 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 ahora yo sé más o menos cómo hablar al principio fui en otros cosas pero ahora sí estoy bueno y creciste un montón recién te decía para de crecer viste porque estás realta sí 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 mucha gente mucha gente dice que estoy mucho más alta que es que cuando llegue bueno y decime cuándo es tu partida el 16 de julio es mi último día acá en jrespo y después vuelvo estoy de vuelta en mi país a 18 bueno cómo va a ser tu despedida digo porque seguramente estos últimos días tenés una cierta cantidad de cosas que resolver antes de irte no se estaba empezando de hacer eso el fin de junio entonces estaba juntando con los grupos que está adentro participando y hicimos actividades adentro para hacer la despedida y entonces yo terminé con mi equipo de rugby con la banda me voy a seguir un poquito más hasta el 9 de julio para la última presentación y después con otras actividades también entonces estoy terminando cada uno es de la semana pasada o esta semana este 16 te vas de acá de esta casa al 16 o te vas unos días antes no no este 16 me voy me voy de acá o sea que vamos a decir que algo más un poquito más de 10 días restan para tu partida y sí 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 no estoy contando no quiero pensar un poquito en eso pero sí creo que sí bueno por lo visto no tenés ganas de volverte entonces extraño un montón mi familia ya porque es mucho tiempo pero como que tengo mi vida acá tengo mi familia tengo amigos tengo en un vídeo y vida acá que me voy a extrañar montón y no quiero ir eso quiere decir claro que te gustó todo lo que pudiste lograr sí 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 mucho mucho bueno alice y por ejemplo hoy qué hiciste hoy tuviste que ir a la escuela hoy no yo terminé la escuela la semana pasada entonces hoy fui un día muy dejadas no hice nada todavía pero después más tarde tengo un enseño enseño con la banda claro bueno y me imagino también el vínculo para para la familia que hoy por hoy te está hospedando también de de saber que te vas a ir que ya tenés ya sos una más en esta familia no sí 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 siempre ellos me dijeron hoy no vamos a enseñar no quiere que te vayas todas y yo soy siento exactamente lo mismo entonces tenemos esta conexión que va a estar muy triste cuando cuando me voy y por ejemplo tus papás ya te vieron en todo este año que va a ser ellos vinieron para acá o todavía no hubo contacto hasta que hasta tu regreso no todavía ellos no vinieron acá pero hablamos por whatsapp por facebook todo así entonces tenemos contacto a través de como sí sí con esos pero ellos no 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 fui acá para visitarme bueno alice fue el re lindo conocerte siempre fuiste tan dulce tan amable con nosotros y bueno eso lo muestra el vínculo que generaste con toda la gente no solamente de nuestra ciudad sino en otros lados también sí 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 bueno muchas gracias fui siempre me gustaba de hablar de experiencia porque realmente como es en una hermosa y quiere como que gente saben que que si quieren tener un chico en su casa que es que sí que tienen porque es una experiencia muy lindo que bueno vamos a decir también que cuando vuelvas que es lo que vas a hacer volver a la escuela allá ya terminaron las clases cómo sería en ese momento ya estamos en nuestras vacaciones de verano entonces tengo un mes y medio más o menos de vacaciones me vuelvo a ver la primera semana más o menos va a ser de solo relajarme en redactarme en mi cultura allá con mi familia me voy a comer mucha jale de maples que estoy extrañando que es un comida de allá que que no puedo encontrar acá y después sólo pasar tiempo con mi familia con mis amigos y después y sí y que para trabajar un poquito bueno felices de conocerte una vez más alice que tengas un buen regreso si no te cruzamos en estos días porque nosotros también estamos con un montón de cosas hiciste una carta muy linda está puesta en la página de fs por si la gente la quiere conocer digamos leer porque pusiste cosas puntuales de lo que es tu vida acá no al menos lo que estuvo siendo durante todo este día en nuestra ciudad sí bueno muchas gracias